¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Video que sale con retraso porque no tenía Fernet y no podía grabar sin tomar Fernet, ¿no? De paso ahora auspiciado por un nuevo sponsor del club que es Quilmes, ¿no? No sé si se enteraron de esa novedad, no sé particularmente más detalles sobre el acuerdo, pero bueno, acá está Quilmes, Fernecito de por medio. Pero brindamos por lo que es una nueva victoria, volver a la victoria para el equipo de Guillermo Farré. Así que bueno, más que contentos por seguir manteniendo la punta después del juego, ya vamos a hablar en un ratito. Bueno, salud banda, la realidad es que, como saben, estoy en mudanza, o no lo saben, sería lo lógico que no lo sepan, pero bueno, eso complicó algunas cosas. Igualmente vamos a tener todos los videos porque tenemos varias cosas pensadas, teniendo en cuenta que copamos la Rioja, ¿no? Copamos la Rioja, el hincha de Belgrano. Leí ahí por Twitter, no lo verifiqué porque así es el periodismo profesional. No, leí por Twitter que no hay ningún equipo que haya realizado este movimiento de gente en 32 Agos de Copa Argentina, ¿no? Hay algunos que no lo hacen ni jugando cosas más importantes, ¿no? Pero nosotros estamos, nosotros somos Belgrano, presente como toda la vida, vamos a estar copando la Rioja. Y también si llegamos sale el pequeño vlog de lo que fue la caravana Jujuy mañana, pero bueno, eso ya es otro tema. Vamos a repasar entonces desde ya este partido donde Belgrano ganó 2 a 0 a un Flandria, que en teoría era un rival accesible. Lo habíamos dicho en la previa, quería ganar con tranquilidad, justo el resultado creo que se mencionó, era 2 a 0. Pero no fue con tranquilidad, fue lo opuesto prácticamente porque la verdad sufrimos demasiado. Sufrimos demasiado y sí me pareció raro escuchar a Guillermo Farré que decía en la entrevista, si bien apenas termina el partido, en un momento en la radio, escuchando el Vocha Aurel, dijo que estaba contento con la parte defensiva, cuando en mi humilde opinión, sabiendo muchísimo menos, fue donde más me preocupó. Nos generaron como muy pocas veces, nos generaron como muy pocas veces. Si me deja más tranquilo la parte ofensiva del equipo, porque por jerarquía, por calidad, quizás también por algunas asociaciones de juego, Belgrano siempre está ahí con la posibilidad de marcar. Pisa un poco el acelerador y tiene la posibilidad de marcar. El primer tiempo de Belgrano y gran parte del partido lo quieren marcar en un nombre. Me imagino que saben de quién hablo, hablo de Pablo, el tanque, el toro, Vegetti, banda. Obviamente que hablo de él que tuvo un primer tiempo para mostrar directamente, como se dice, en las escuelas de los delanteros de los número 9. Sí, mirá, pibe, así se juega el fútbol cuando sos un número 9. Impresionante el primer tiempo de Vegetti, aguantando todo de espalda, dándose vuelta el gol, generando la asistencia a Gésar. Es un pase de PlayStation, hermano, Vegetti, alma y corazón de este equipo, lo venimos repitiendo hace varias fechas. Otra cosita que me quiero meter del partido en general, que fue por un comentario de mi hermano que se llama San Antonio, me parece que es la cuenta en YouTube, no sé el nombre de mi amigo, que siempre comenta los videos. Comentó justo antes de que arranque el partido, o un par de horas antes, cómo va a ser Belgrano sin Longo. Y vimos lo que fue un Belgrano sin Longo, puro sufrimiento. Se notaba y se nota, me parece, claramente la importancia de Santiago en este equipo, ¿no? Creo, creo que si bien Flandria tendrá sus virtudes, que no juegue Longo permite quizás este tipo de cosas, ¿no? Que un equipo se pueda plantear así, porque a mí particularmente el partido de Iván Ramírez no me gustó. Igualmente, como digo esto, también digo, lo banco, lo aguanto, porque está volviendo, porque se está recuperando y seguramente tiene más para dar, pero en el primer tiempo hizo por lo menos 5 fules. 5 fules, ¿no? Y lo amonestaron recién en el segundo, ¿no? Que eso, bueno, gracias a la imprudencia del árbitro, lo que sea, lo podrían haber amonestado antes, pero me parece que estuvo 2, 3 escalones por debajo de lo que demuestra Longo fecha a fecha, ¿no? Por algo es el 5 de verano, por algo es Santiago Longo, se va a extrañar mucho. Y encima, justo toda esta seguidilla de partidos, selecciona Bernadelo, selecciona Longo, bueno, todo lo que ya sabemos. Después también, otro gran jugador en esta victoria, Nahuel Tenazas Lozada, hermano. Respondió muy bien, hay una en el segundo tiempo clarísima. En el primer tiempo, una preparada de ellos, muy bien, Nahuel. Está ese cabezazo que termina, rébola, el ratón. Uno de los mejores refuerzos que metimos, el ratón, así, calladito, calladito. Sin decir nada, llegó, se puso el ebegrano y está jugando grandes partidos. Grandes partidos del ratón, ¿eh? Más allá de que alguna vez en el partido de ayer pudo haber perdido, termina sacando esa pelota en la línea. Impresionante, impresionante, hermano. Y era el 1 a 1. Era el 1 a 1, el ratón ahí nos mantiene con vida. Sí, y esto también me sorprende con el tema G-Sarcomba, ¿no? Cuando defendemos, cuando ellos se retrasan y empiezan a integrar la línea de volante, ¿no? Me sorprendía por qué Belgrano no apuraba a veces a los jugadores de Flandre. En el primer tiempo, ¿no? En el segundo ya, obviamente, estás desgastado, el equipo está cansado. Hay que regular la energía, podremos decirlo así. Pero, por ejemplo, Belgrano tiene una levantada. Cuando G-Sar agarra, recupera una, que la termina sacando el defensor. No en la línea, pero bueno, casi, ¿no? Ahí G-Sar, recuperación alta. Encadenando este buen momento está la asistencia de Vegetti. G-Sar la hace perfecto, esquiva al arquero, define con poca fuerza y la termina sacando el jugador de Flandre. Pero en ese mejor momento de Belgrano yo sentía que si en vez de retrasarse íbamos a presionar un poquito más, ¿no? Que no sea solo Vegetti corriendo a la salida, ¿no? Presionar un poquito más arriba, quizás hubiésemos obtenido otros resultados. Quizás, ¿no? Su posición, hablando, debatiendo con ustedes. No sé cómo ustedes lo habrán visto en la cancha. El segundo tiempo me parece que la tónica quizás de cómo Flandre tuvo la pelota fue más o menos la misma. Quizás con menos peligrosidad. Me parece que en el primer tiempo estuvieron sus situaciones más claras, pero en el segundo lo que sí hicieron fue florearse por momentos con la pelota hasta que quizás Guilla empezó a meter un poco más de mano y nosotros empezamos a salir adelante. Lo malo del segundo tiempo es que se generó muchísimo menos en ataque. En el segundo tiempo se generó mucho menos, muchísimo menos, muchísimo menos. Viendo un poco los cambios, a los 64 entra Ulises Sánchez por Marino Miño. Me sorprendió la salida de Miño. Para mí el cambio era por Bruno. Y Ulises que entró bastante bien en el encuentro. El enano siempre decisivo. La banda ulisera lo sabe, obviamente. Que después termina asistiendo a Companucci con pase de caño. Con pase de tremendo ñoca, diría Julián Brico. No sé si lo dijo en la transmisión. Tremendo pase de Luli para que Companucci de fina se saque la remera y meta festejo como loco. Como si hubiésemos ganado todo. Vamos, Gabriel. Así hay que festejar los goles. Los goles se festejan con ganas. Pues a los 73 el triple cambio que mete Guillermo. Que es el ingreso del Coqui por Gésar. El ingreso de Companucci por Maximiliano Conga. Y el ingreso de Ariel Rojas por Bruno Zappelli. Ahí para ya cerrar un poco más la historia. Para pasar un 4-4-2 con Rojas, Iván Ramírez. Companucci por un lado. Ulises por el otro. El Coqui y Vegetti. A mí la verdad, la idea de jugar 4-4-2 me interesaba. Pero me hubiese gustado quizá un ratito antes. Cerrar ahí la cosa un ratito antes. Y al final, Wilfred Olivera por Iván Ramírez. El único... No, dos amonestados. Ramírez y Companucci los amonestados en el encuentro. ¿Cuánto tiempo vamos grabando? 16 minutos. ¡Salud, banda! Miren. ¡Oh! 15 minutitos. 15 minutitos grabando. Y así estamos el fernecito, ¿no? Vamos a darle un trago. Vamos a darle los puntajes. Mientras le doy este trago, les recuerdo que se pueden suscribir al canal. Le pueden dar me gusta. Pueden comentar. Pueden pasárselo a un amigo, a una amiga, a una abuela, a un abuelo, a un enemigo. A quien quiera se lo pueden pasar. Todo eso me ayuda a una banda. Un montonazo. Es locura total si hacen algo de eso. Así que, bueno, gracias. Vamos con el 1x1 y ya terminamos. 1x1, entonces. Espero también sus puntajes. Espero también sus bardeadas. Espero también sus opiniones sobre el partido, como siempre. Nahuel Tenazas Lozada se merece, me parece, un 8. Un grandísimo 8 para él. Porque tuvo intervenciones claves. Porque no dudó cuando había que salir a cortar algunos centros. Algunos últimos pelotazos al área. Las tenazas en Alberdi estuvieron más altas que nunca. Vamos, Nahuel. Vamos por más. Colo, Cafu, Barinaga. Le pusimos un 5. Para mí, el partido del Colo fue bueno. Un partido donde el Colo no se destacó tanto en su faceta ofensiva. Cuando digo destacó, no es meter un centro a la cabeza. Sino en cómo pasaba, ¿no? El Colo ha tenido momentos, ha tenido partidos donde puede proyectarse muchísimo más. Acá tuvo que hacer más en defensa. Yo lo sigo bancando. Es mi 4. Y como ya lo dije, un 4 no traería en el mercado de pase. Vamos, Colo, querido nomás. Saga central. Rébola, un 8. ¿Por qué? Porque además de ser un tanque, un toro de verdad, saca esa pelota impresionante. Cuando el partido se ponía 1-1, ¿no? Siempre Rébola. Gran refuerzo, ya lo dije. No, Varetti. 6, me parece. Buen partido gringo. Partido regular, tranquilo. Si bien algunas veces perdió, quizás podría ser un punto más, ya que a Rébola le dimos el 8. Pero bueno. Llegando al número 3. El 3 en discordia, podríamos decirlo así. Por todo lo que ya hablamos en el canal, no lo voy a repetir. Pero bueno, ya saben. Yo sentía en la cancha que siempre que Oschega le tocaba actuar, la gente estaba expectante. Expectante para decir, ¿se equivocará? No se equivocará. ¿Se equivocará? No se equivocará. Para mí Tobías mezcló buenas con malas. Buenas con malas. En igual medida, por lo menos hablando de la parte defensiva de él, ¿no? A veces le ganaron, a veces ganó él. Hay un cruce muy bueno. Tiene algunos cortes interesantes. No se complicó demasiado con la pelota. No dio demasiados pases mal. Y, y, y... El centro. El centro. No digo que fue un centrazo que lo dejó solo, ¿no? Pero fue un buen centro para que el tanque le diga, vos, Tobías. Vos. Y para que Tobías asume confianza. Y para que él, por lo menos, si se trae un tres, él esté ahí para pelear el puesto. A Ochoa, a Oliver. Y si viene un tres, que venga. Igual, ya saben lo que dijo Farré. Solo para destacar eso. Ochega, seis para mí. Seis de Ochega, ¿eh? Seis de Ochega. Vamos, Tobías. Te queda un partido más. Un partido más donde podés mostrar en qué lugar o dónde te va a considerar Guillermo Farré lo mejor para vos, papá. Iván Ramírez, que jugaba su segundo partido como titular en Belgrano. Un cuatro para Iván. Cuatro con voto de confianza igual, ¿eh? No me cago para decir eso. Con voto de confianza para que siga sumando ritmo. Si es verdad, el centro de Tobías, ¿quién tiene el pelotazo? El Ochoa, Iván Ramírez. Pero, a la vez, creo que llegó muchas veces tarde a la pelota. Muchísimos fules. No me gustó demasiado. Extrañé demasiado. Estoy acostumbrado a ver a Santiago Longo, que es una bestia, un pulpo. Es difícil reemplazarlo también. Por eso el cuatro, pero voto de confianza. Seguimos, trabajamos, laburamos. Para Bruno, para la magia y la calidad, me parece que se agrandó. Después del gol, tuvo más destellos. Pero faltó, faltó. Para Bruno, un cuatro. Otro, también, como siempre lo digo, Zapelli a morir. Zapelli hasta el final de mis días, ¿entendés? Ya saben, defensor de los pies a muerte. Así tenga uno, dos, tres, cuatro partidos mediocres, malos, como lo quieran llamar. A seguir confiando. Mariano Miño, cinco. Me parece que, como siempre, Miño intentó aportar esa cuota de creatividad al equipo. Quizás más fino en el primer tiempo que en el segundo. Ante un panorama agreste, como ya digo. Porque Flandria fue bastante superior con la pelota que Belgrano. Y a seguir confiando en el diez. Antes de arrancar con los delanteros. Antes de arrancar con los delanteros. ¿Hacemos o no hacemos video de el supuesto equipo alternativo que podría parar Guillermo Farreo o no contra Platense? De paso les pregunto qué piensan. ¿Hay que parar todo un equipo alternativo? Yo creo que hay que hacer un mix. Hay que hacer un mix. Pero la prioridad es el campeonato de primera. Pero a la vez, 20.000 personas en la Rioja. No, no podés fallar, Belgrano. No podés fallar. No podés fallar, eh. Vamos a estar allá aguantando los trapos. Haciéndole el aguante a este equipo. Hay que dejar la vida, eh. Está hermoso ese partido de Copa Argentina. Dicho ya esto, arrancamos con el delantero Maximiliano Comba. Le puse cinco. El más flojo de los tres, me pareció. Tuvo su momento el gaucho. Se equivocó poquito con la pelota. Pero me parece que le faltó ser un poquito más punzante. Si se valora a Comba y a Gésar, el desgaste, ¿no? El desgaste de saber que son, por momentos, mediocampistas en este que me juego, ¿no? Por momentos tienen que seguir a su marcador. A seguir por más gaucho. A seguir por más. ¡El turco! ¡Oh, el turco maldito! Gran actuación, me parece, el turco. O buena actuación. Seis para el turco Gésar. Tuvo tres clarísimas, tres clarísimas. Gésar me gustó, me pareció incisivo. Sacrificó en la marca. Vivo para saber cuándo apretar a los defensores. En el turco elijo creer. Así se los digo. Elijo creer en Ibrahim Gésar. Y el tanque, el toro, el emblema, el corazón de este verano que se llama Pablo Vegetti. Le pusimos un diez. Le pusimos un diez. Más allá de que el segundo tiempo quizá desfavoreció por las circunstancias. Por cómo se dio el juego. Por cómo jugó Begrano. El primer tiempo de Vegetti es garra y corazón. El primer tiempo de Vegetti era para terminar con las manos rojas. De tanto aplaudirlo. Porque jugó impresionante. Jugó con el partido acá. El partido acá el primer tiempo de Vegetti. Los ingresos. ¿A quién puedo puntuar? ¿A Luli Sánchez? Ulises. Le vamos a dar un seis. Le daría un siete. Pero bueno. No jugó todo el encuentro. Le vamos a dar un seis. Es más que igual que lo que le dimos a todos los volantes hasta ahora. El Coqui. Bueno. Me parece que nos llegó a influir. Companucci hace el gol. Bien por Companucci. Lo festejamos todo ahí. Ari Rojas. Ya dije. Me pareció un poquito más de lo que dimos en Jujuy. Nada más que con un Begrano. Con un resultado favorable. Donde estamos defendiéndonos. O tratando de defendernos con la pelota. O aguantando. En mi caso aguantando el corazón. Aguantando. Siempre aguantando el corazón. Quizá se nota menos esta falencia. Pero bueno. Nada. Ese fue todo el análisis banda querida. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Se vienen un montón de videos. Dale que antes que termine mayo. Quiere esos 3.000. Estamos 21. Así que bueno banda. Espero que nos veamos en La Rioja seguramente. Y espero que vean los videos que van a salir hasta antes de ese viaje. Hasta el día martes que vamos a subir al Bondi. Vamos a estar con esos videos. Así que bueno. Muchas gracias por todo. Chau chau.